El CASE Hotel San José, situado en el Distrito Financiero de Sabana Sur, alberga una piscina exterior, sirve un desayuno de estilo americano a diario y proporciona conexión wifi gratuita. El Parque Central de Sabana se encuentra a 5 minutos a pie. Las habitaciones de este establecimiento están insonorizadas, presentan una decoración elegante y cuentan con artículos de aseo gratuitos. Además, gozan de vistas a los jardines. Este establecimiento alberga el restaurante Green, que sirve platos regionales e internacionales elaborados con productos frescos de la zona. Los huéspedes podrán disfrutar de las comidas en el elegante comedor o al aire libre. Junto a la piscina, la recepción 24 horas del CASE Hotel ofrece servicios de traslado, de guardería y de masajes en las habitaciones por un suplemento. El aparcamiento privado es gratuito. En el parque hay un estadio, un lago y un museo de arte. Asimismo, este establecimiento se sitúa a solo 10 minutos en coche del Centro Histórico de San José y a 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.